Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a GXTP Hoy estamos aquí en la casa de Fede Vigevani Vean esto, ya tenemos payasos Se puede transformar en todos los payasos de la Deep Web Yo también quiero, yo también quiero ser todos los payasos de la Deep Web ¿Cómo lo hace? I don't understand A ver, a ver, a ver, tenemos aquí los objetos Tenemos una linterna, un oso, una cámara y un celular Vamos a ponernos todo esto Tenemos todos los objetos y me gustaría poder transformarme en los payasos también Es mini mini, aquí está ¿Cómo se transforma? ¡Vean esto! Se transformó también en alfa Se han transformado en todos los payasos ¿Cómo es posible esto? Chicos, interesante Tenemos aquí a los payasos de la Deep Web A ver, vamos a explorar la casa La calma de nuestro amigo A ver, a ver, ya me cerraron, ¿es en serio? ¡Abra la puerta, por favor! ¡Aquí estamos! ¡Aquí está Fede! ¿Es el Fede Real o es un jugador que se puso el skin de Fede? Creo que es lo segundo ¿O es el Fede Real? ¡No tengo ni idea! ¡Ah, vean esto! Aquí podemos ver la televisión, los videos de Fede también Voy a sentar bastante tranquilo por aquí Voy a ver la televisión junto a mini mini ¡Casual! ¡Qué buen servicio! Lo normal de la vida, chicos Viendo a Fede Vigevani junto a mini mini Tenemos aquí un gato La cara del gato Típica cara de Roblox Podemos prender y apagar las luces ¡Eh! ¡Otro payaso más! ¡Vean esto! Chicos, hay varios payasos Todo el mundo se puede transformar en payaso Menos yo ¡Uy! Tenemos aquí pintado alfa Y hay varias cámaras por todos lados ¡Vean esto! La casa realmente es gigante y todo ¡Uy! Un espejo donde no me puedo ver ¡Qué miedo! ¡Qué miedo ese espejo! A ver, vamos a ver ¡Ah! Aquí está el setup Y aquí está este lugar para hacer podcast también Tenemos una computadora más por aquí A ver, ¿podemos jugar? ¿Estamos aquí a punto de entrar a la deep web? A ver, a ver Voy a poner mi usuario Jex Ahí está Y aquí ponemos de contraseña Pues, no sé Jex también ¡Ingresamos! ¡No! En serio No sé Voy a poner lo que sea ¡No! Si podemos, Fede A ver ¡No! Me hubiera gustado poder entrar a la deep web Pero no se puede, lamentablemente Se acaba de hacer de noche Y a esta hora, pues No me gusta Ya sabemos que de noche Todo se vuelve más perturbador Y vemos más payasos Hay payasos por todos lados Sonotocino Hay payasos por todos lados Y hay un patio enorme también Esta casa debe de estar llena de secretos Que por lo menos Yo desconozco por el momento Pero sí Yo creo que sí Debe de estar llena Pero llena de secretos esta casa A ver Vamos a explorarla por completo Chicos Vean la casa Es que es gigante Yo me perdería Si yo tuviera una casa así Pues fácilmente me perdería Vamos a subir por aquí A ver a dónde nos lleva esto La Hay algo Ahí no Una pared rota Esto no me gusta Hay que sacar la linterna La Hay alguien por aquí Acá tenemos esto que está cerrado ¿Tenemos que conseguir una llave o qué? No lo sé Está cerrado esta parte ¿Qué es esto? Tenemos aquí ¡Ah! Las cámaras Ahí está Goku Y otro payaso de la Deep Web Y ahí está el calvo Todavía el calvo no se mueve A ver Vamos a ver el cuarto gamer El patio Ahí están las tumbas de los payasos Ok Está absolutamente todo aquí Bueno Vamos a seguir explorando Esto ¿Soy yo? O cambia de color ese Ese candado Parece ser que sí cambió de color el candado A ver Podemos subir por aquí La Hay una caída Bueno Yo me tiro Ok ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy Pero estoy en un cuarto secreto Esta casa está llena de secretos Secretos bastante perturbadores A mi parecer Esta casa está llena de payasos de la Deep Web También Todo es muy aterrador aquí Vamos a avanzar Vamos a avanzar Y yo me pego a las paredes por si acaso A ver si es que encuentro algo No encuentro nada en las paredes lamentablemente Vámonos al fondo ¿A dónde nos lleva esto? Uy El pasillo es muy largo Acaba de actualizarse Y se acaba de ampliar Se sigue ampliando este pasillo ¿Qué es esto? Me estoy mareando Ya este pasillo es infinito ¿Dónde estamos? A ver Voy a pasar por aquí Hola ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Estoy perdido Es un laberinto infinito ¿Qué es esto? Esta casa chicos Es bastante grande También puedo Poner una bomba Uy Puedo explotar La casa de Fede Podríamos intentarlo ¿Qué es esto? Vean Esto me mandó a otro lado Chicos La casa es inmensa Tiene varios lugares Yo por lo menos Ya estoy perdido Aunque eso sí Aquí no hay nadie Este lugar sí me parece Más perturbador Porque aquí no hay nadie Está vacío Todo está vacío aquí Y las puertas Pues están abiertas Chicos No me gusta esta zona Estoy solo Solamente espero No encontrarme A ningún payaso Aquí están Los amigos de Fede Y todo Ahí está Fede Ahí no Ahí no Ahí no Me voy Me voy de aquí No me gusta esta zona Es que está muy solitaria ¿Hola? ¿Hola? Fotito Un par de fotitos Y me voy Necesito agarrar mi peluche ¿Qué es esto? Es una casa abandonada ¿Dónde estamos? Qué miedo Esto sí da bastante mal rollo Porque no hay nadie No hay ningún compañero aquí Chicos Tengo miedo Estoy en una casa abandonada ahora mismo Me regreso Me regreso No, 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 no Me regreso No me gusta estar aquí Se me va a parecer un payaso en cualquier momento Y no quiero eso Me voy Ay, dulce hogar Dulce hogar de Fede Vigevale Vámonos Vámonos de aquí A ver, ¿qué tenemos por estos lugares? ¿Puedo abrir esto? Puedo abrir La casa es gigante Y aquí está un baño Es que siento que hay secretos Hasta en el baño hay secretos No lo sé Pero siento que sí hay secretos por aquí Aquí veo algo Vean esto ¿Será que puedo entrar? No, no puedo Pero es que parece que hay cosas ocultas No lo sé Parece ser que sí A ver, vamos a explorar más esta zona Eh, puedo cerrar la puerta Puedo cerrar la puerta y todo Esto es una habitación secreta Y aquí estoy yo Vean esto Aquí estoy yo A ver, vamos a ver si podemos encontrar algo por aquí secreto No, no Encontré Encontré esto también Vean esto ¿Qué es esto? ¿Son lugares secretos o qué? Estoy encontrando cosas secretas en la casa de Fede A ver, a ver Vámonos Cierren la puerta, por favor Ahí está Uy, una cama gigante A ver, ¿qué hay aquí abajo? Es un lugar secreto Con una televisión Ya me gustaría tener eso debajo de mi cama A ver, ¿qué más cositas hay? Todo Walking closet gigantesco por aquí Con secretos No lo sé Vamos a averiguarlo ¿Puedo agacharme? Sí puedo agacharme ¿Hay secretos por aquí? Efectivamente Tenemos un secreto más Yo sabía que todo está aquí por algo ¿Qué es este pasillo gigante? Hasta me marea y todo Bueno, al menos estoy aquí con un amigo Amigos, vámonos de aquí Vámonos rápido de aquí Por favor, que no me aparezca ningún payaso ahora mismo Sería lo peor Sería lo peor que me pueda pasar ahora Que me vea un payaso O que me aparezca un payaso en toda la cara Dios, otro pasillo gigante Siento que este pasillo me va a llevar a la casa abandonada Ey, ey, ey No me tomes foto, amigo Mis cosas, mis cosas Ahí está No me tomes foto, amigo Porque yo puedo Yo puedo hacer lo mismo Ok, hay que bajar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Estoy en un lugar bastante pequeño A decir verdad Ay, no Ay, no puedo caminar todavía por aquí Estoy en un lugar bastante pequeño Vamos a ver ¿Qué encontramos? ¿Qué es esto? ¡Alfa! ¡Uy! Estuvo aquí ¿Qué dice aquí? ¿Fedor? ¿Eador? ¿Qué es esto? ¡Alma! Hay muchos grafitis por aquí Chicos ¿Qué es esto? Estamos en un cuarto secreto también Hay bastantes grafitis aquí Vean todo esto Como un lugar abandonado ¿No? Y hay alfa por todos lados Dios Que no me aparezca alfa por aquí Nada más Por favor Que no me aparezca alfa Fede Fede, Fede, Fede Fede Me asustaste Me asustaste Pensé que iba a aparecer ¡Sí! ¡No! Pero eso es un payaso No apareció un payaso O si es un payaso Es un payaso ¿No? Creo que es ¡Es Doofy! Es Doofy Me apareció Doofy Yo sabía Yo sabía que iban a aparecer payasos por aquí Lo sabía chicos Vamos con mucho cuidado Quiero ya explotar esta casa Es que está todo muy extraño ¿Se imaginan que ponga una bomba en la casa de Fede Vigevani? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay no! Chicos Alfa Volveremos Alfa Alfa ¿Qué es esto? Vean todo esto Máscaras por todos lados Un peluche ¡Ay qué miedo! Yo me voy Un ritual de alfa Vámonos, vámonos, vámonos No quiero estar aquí Ese tipo se acaba de transformar en payaso ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto chicos? Hemos visto un lugar secreto de alfa y todo Acá hay una A gigante Debe de ser de alfa esto Y aquí están las tumbas de todos los payasos ¡Dios! Estamos viendo todo de la casa ¿Qué es esto? Vamos a entrar por aquí Vamos a entrar por aquí No me gusta mucho estar en la zona de las tumbas La verdad No me agrada para nada Vámonos al segundo Vete, vete alfa Vete, 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 vete Por favor, vete No quiero ver a payasos Ahora mismo No quiero ver a payasos Me siento muy extraño Vete, por favor Vete, 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 vete Vete, payaso, vete No quiero estar cerca a payasos ahora mismo A ver, a ver, a ver Aquí hay más pintas Lourdes Luis Dubán A ver, vamos a leerlo así Estás muy cómodo, ¿no, alfa? Luisa Dario Miguel Dubán Luis Y Lourdes ¿Estos son los nombres de los payasos? Creo que sí No estoy muy enterado de las cosas Pero creo que sí ¿Estos son los nombres de los payasos? ¿Y soy yo? ¿O está en orden de las tumbas? A ver Luisa Darío Miguel Dubán Luis A ver Luisa Darío Miguel Vamos a ver si es que está en orden Todo esto que está pasando aquí Chicos, vamos a ver si es que las tumbas están en orden Parece ser que sí Luisa Darío Miguel Efectivamente Dubán Luis Y Lourdes Las tumbas están en orden ¿Han abierto algo? ¿Han abierto algo por aquí? ¿Han abierto algo, creo? No lo sé, no lo sé Vamos a ver Porque hay muchas cosas secretas en la casa de Fede Vete, por favor Payaso, vete Ahí está Fede Otra vez Está con su cámara Está grabando Chicos, qué casa pero para más grande Qué casa gigantesca Eso que no hemos explorado todo Nos falta ver cosas del segundo piso todavía Vámonos Arriba A ver ¿Qué más podemos explorar por aquí? ¿Hemos visto ya todo? Creo que sí, ¿no? ¿O no? No estoy seguro Parece ser que sí hemos visto todo Creo que sí Ya hemos visto todo ¿Puedo entrar? Aquí también puedo entrar a la Deep Web A ver Vamos a ver Pongo mi usuario Y de contraseña pongo No voy a poner mi contraseña de Roblox Voy a poner Jexito A ver Jexito Ponemos Acabo Acabo de ingresar a la Deep Web ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver Vamos a ver algo ¿Qué es esto? Vean eso Casa de Azazel ¿Qué es esto, chicos? Estoy en la Deep Web ahora mismo Acceso restringido Su nivel de usuario no tiene permiso de acceso No puedo entrar a todas las zonas Ay, puedo comprar comandos Pero cuesta muy caro No está muy caro Pero, chicos He logrado entrar a la Deep Web Logré entrar a la Deep Web No esperaba que pasara eso Acabo de sorprenderme Porque no esperaba entrar a la Deep Web Hay cosas secretas por aquí No, no hay nada O sea, hasta podía comprar un payaso Si es posible Porque estaba en la mismísima Deep Web Estaba ya adentro y todo Uy, esta casa es inmensa Fede Amigo Tu casa es bastante grande, amigo Y aquí están los baños Con lugares secretos Estos baños se ven bastante normales Pero no Tenemos aquí una bajadita Esto me lleva a lo que... ¡No! ¿Hola? ¿Hola? ¿Es Alfa, no? Sí, es Alfa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, amigo ¿Todo bien? ¿Todo bien, compañero? Un par de fotos para irme Me voy, amigo Me voy Me voy de aquí, chicos ¡Ey! 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 Es mío A ver, amigo ¿Me haces algo? Me acerco No, no me hace nada Por suerte no me hace nada Un par de fotitos Y me largo de aquí Me voy de esta casa Esta casa es bastante perturbadora Llena de payasos y todos Ya se hizo de noche ¿Se imaginan que de noche salgan los payasos? Solamente espero que no pase eso Ojalá que no pase esto aquí Voy a comprar la bomba A ver qué es lo que pasa Voy a explotar la casa de Fede Lo exploto Compré la bomba ¡Ey! Todo el mundo Todo el mundo está aquí conmigo Pobrecitos Seguramente estaban explorando la casa Y pues tuve que Tuve que reiniciarlos a todos por la bomba Chicos Exploté a todo el mundo ¡Están locos! Ya saben Recuerden dejar mucho apoyo en este video Yo soy Jax Nos vemos Hasta la próxima ¡Amigo! ¡Tú me has perseguido por todos lados! ¡Adiós!